Por ti seré un adicto cuerpo en tu corazón Y por el malo y por tu sedar La luz del lujo en tu corazón Y quiero ser ese frío de tu mirada Un reflejo de tu alma Pequeña cosa, yo te daré En la fe que muero en montaña Esté teniendo un apunto de luz Quiero que me veste Y hago, y hago, y te sientes de amor Háblame, papito, que nadie se entere No quiero contando Quiero que me veste Quiero que me veste Quiero que me veste Y hago, y te sientes de amor Quiero que me veste Y hago, y te sientes de amor Háblame, papito, que nadie se entere Quiero que me veste 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 ¡Sus! El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu del Espíritu El Espíritu del 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 Espí Amén. 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 Amén.